Diputada, quiero preguntarle, ¿buscará la reelección Taudiotis? Julio, ya lo mencioné en ocasiones anteriores y creo que es importante que existan más diputados que realicen una labor dentro de la Asamblea Legislativa como la que humildemente ha hecho esta diputada del Partido Vamos. Un partido que llega a la Asamblea Legislativa y llega a consejos municipales, entre alcaldes, concejales, sin tener una vinculación con partidos que gobernaron en el pasado y sin haberse desprendido de otros partidos políticos. Nunca pertenecía a ningún otro. Así es, nunca pertenecía a ningún otro partido político y es esa independencia, ese criterio, esa capacidad propositiva y de encontrar cuál es la letra chiquita que no nos están contando y que puede afectar a la población salvadoreña. Por eso digo, es necesaria otra correlación. Creo que hay mucho que se puede hacer. Me gustaría poder servir a mi país en un segundo periodo como diputada, con más diputados de Vamos también, que hagan ese rol, que puedan multiplicar ese trabajo que estamos haciendo para que la gente pueda saber una versión diferente y real de qué es lo que se está aprobando en la Asamblea Legislativa, de cuáles son las cosas no correctas, de cómo se ocupa el dinero de la gente y que también todas aquellas instituciones, organizaciones, asociaciones, adescos, grupos de ciudadanos que tienen necesidades y causas que están defendiendo desde hace años, las pensiones, el medio ambiente, los derechos laborales, derechos de las mujeres, el tema relacionado con la violencia y la criminalidad, las víctimas de violaciones a los derechos humanos en toda la historia de nuestro país, que puedan tener quien les represente y quien también pueda abanderar con dignidad, con criterio, con empatía sus temas, sus necesidades. Interpretamos que va a buscarla. Así es, y necesitamos justamente más diputados que hagan ese rol ante una Asamblea Legislativa que está permitiendo que se repitan los mismos patrones del pasado. A ver, quiero hacer esta pregunta. Si me permite, Julio, creo que es importante señalar que nuestro rol ha sido responsable desde el rol de la oposición porque ha sido un rol de representación, de representatividad de aquellos a quienes la Asamblea Legislativa les recibe con una barricada, quienes no quieren recibir sus propuestas, quienes no les interesa, quienes los dejan en visto. Entonces, el país merece que más opciones estén representadas y que los problemas prioritarios de la población también puedan ser canalizados con un equipo de diputados que ejercen su rol de forma ética, de forma profesional y de forma independiente con un criterio propio.